¿Cómo se hace la cámara? ¿Cómo se hace la cámara? Bueno, acabo de llegar. Miren cómo estoy. Yo estoy barro, perfecto. Pero en 40 años haciendo radio jamás tuve que dejar un programa por disfonía. Llegué a Mar Chiquita con un viento impensado. Impensado estamos con 30 kilómetros. Y yo estoy así. Y ahí tenemos a Seba. ¿Cómo andas gente? ¿Cómo andas? Sevita. Hay un viento. Da vuelta a la cámara. Ahí estamos. Acá estamos. Estaba anunciado menos viento hace dos o tres días. Sí, pero se ve que aumentó anoche el viento. ¿Entraron cuántos botes? Diez botes. Ah, un montón. Sí, un montón. Para cómo está el día, un montón. La verdad que sí. Lo que vamos a hacer, le digo a la gente, está Pablito que después vamos a hablar con él. Ahí está, esperándote, Pablito. Me voy a quedar en la camioneta, voy a ordenarla toda. Traje comida, traje mate, traje teta, traje cafetera, traje todo. Me voy a quedar allá, mirando internet, mirando a los pescadores cuando salga. Yo, lamentablemente, no puedo salir. Tengo todo. Tengo el bote en el agua. Allá está el bote. Tengo el motor, tengo la nafta, ayer lo puse en marcha, tengo todo. Pero, lamentablemente, quiero ver si puedo mañana hacer algo. Igualmente, hoy, material vamos a hacer. Estamos en la albúfera de Mar Chiquita. Ayer hice un vivo, para el que no lo veo, exclusivo de Mar Chiquita. Para que la gente tenga idea de lo que es la albúfera. Bueno, mostré fotos de la albúfera, mostré cómo nace, cómo se desarrolla el pesquerrey, qué es lo que come, las diferencias del pesquerrey con otros. Es interesante, por si algún día querés venir acá. Y ahí, en el vivo, están los teléfonos, están los costos de hoy, para venir a la albúfera a pescar. Así que, bueno. Seba, nos quedamos y vemos qué hacemos. Nos vemos en un rato. Bueno, esto también es pesca, ¿no? Estoy tomando té con limón y miel que me traje. Yo le contaba a Seba, no sé si lo dije en la primera parte del video, de este video, que en 40 años de hacer radio, nunca tuve difonía. Pero tomé frío hace dos días. Estoy bárbaro, pero tengo como tomadito y la verdad que lo había prometido. Tenía todo preparado. Me vi la marchiquita. Bueno, ya escucharon a Sebastián. Un viento inesperado, aunque sabemos que marchiquita es así. Y la naturaleza es así. Así que, bueno, me voy a quedar hoy aquí en la camioneta, que también es un poco de aventura para mí. Me siento como que estoy jugando. Tengo el bote en el agua, tengo el motor en el agua. En otro momento, si estuviese mejor o sin esto. Sin esto, que estoy tomadito, seguro que entraría más tarde dos o tres horitas. Pero bueno, no. Me voy a aguantar. Igualmente hay diez embarcaciones que entraron. Vamos a ver cuando salgan. Seguramente pesca van a traer. Les voy a mostrar cómo está Alma. Esta camioneta que la fui armando con tanto cariño. Acá estoy en este momento. Ahí tengo mis huevitos para vivir mañana a la mañana. En este momento, parece mentira que estoy en un metro cincuenta por un metro cincuenta. Y yo creo que es uno, ¿no? Uno como nosotros que nos gusta acampar, que nos gusta este tipo de cosas. Que a veces no es el lujo ni es el espacio, sino el lugar donde estás. Les voy a mostrar ahora. Voy a abrir. Voy a abrir. Para que escuchen el viento. ¿Eh? Bueno, este tecito. Para que escuchen el viento como está. Está bastante, bastante heavy. Así. Damos vuelta a la capa. Hacemos así. Y acá estoy. Jejeje. Voy a tapar la boca. Bueno, por ahí anda la embarcación. A ver dónde está. Acá. No sé si la ven. Ahí hay una. La blanca chaca esa con el motor barrio. Ese bote mío. Ahí está esperándome. Pero les digo que hace un frío tremendo. Los que han entrado han salido para aquel lado. Para el lado norte. Así que bueno, nos vamos a quedar acá. Vamos a almorzar acá. Vamos a tomar mate acá. Vamos a charlar acá. Y esperamos cuando salgan los pescadores. A ver con qué nos encontramos. Seguir mirando el video porque calculo que va a ser lindo. Va a ser interesante. Es un día de pesca para mí fallido. Pero bueno, con la mejor onda del mundo. Yo la verdad que estoy acá como. Uno diría. Uy, qué pena. Uy, qué lástima. Uy, uy, uy. La verdad. Les puedo asegurar. Sin mentirles. No lo acostumo a mentir. Esto es como si estuviese en el bote pescando. Esto es lo que quiero. Mi señora recién le mandaba un video como estaba. Porque preocupada. Me dice, no saliste nada, va mucho bien. Pero mira cómo estás. Estoy bárbaro. Sí, pero mira la voz. Sí, pero estoy bárbaro. Y le mandé un video para que se quede tranquila. Pero igualmente no nos va a entender. Si yo le mando un 150x150 tomando un té acá encerrado va a pensar que estoy en una jaulita. Y en realidad estoy donde quiero estar. Bueno, seguimos. Están haciendo Seba ya. Están arreglando un bote que estaba para el de Guase. El pobrecito ya estaba que no quería. Y le van a dar vida. Y le están dando un poco de vida. Le falta un poco más de cariño. Voy a ver si. Si le paso una nota. Estaba muy... Estaba así. Vamos a ver si le paso una notita. Encáralo ahí. Ahí ya. Si lo malo encáralo. Sí. Bueno, ahí está el bote mío. Eh. Gracias Seba por el bote. Ahí el bote. Qué barro. Hoy con vos, eh. ¿Eh? Hoy con vos. Bueno, dale. Vamos. ¿Se pica? Voy a encarar a Pablito directamente. Al hijo de Pablo. Al chico, al chico. Sí, 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 sí. Le escapan a la cama. Sí, a la gente le escapa a la cama. ¿El viento coge? Escuchan el viento, ¿no? Sí. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Se puede filmar o hay trampa? No. No hay problema. ¿Qué le van a dar vida a esto? Estamos arreglando. Está muy bien. Pastillero de los hermanos queridos. Pero para acá está bárbaro. Sí, sí. Se entró en el rique seco y bueno. Yo le estaba contando cómo está el bote. Está. Estaba parado. Pero Seba, este arregladito para acá está bárbaro. No, ya. No está en nada. Es más, mirá cómo está. Dos planos. Ni segundo, ni otra. Ni nada. Ni agua, entonces. No. Pero vos estaba... El trailer sí va a necesitar un poco más de atención. Ah, bueno. El trailer sí va a necesitar un poco más de atención. Ah, bueno. Si no, próximamente. No le pusieron toda la madera al torredor. No, pero esto. Con alegría y con pesca arriba, ¿sabés qué? Sí, sabés qué. Cambia todo. Bueno. Qué vientito, ¿eh? Claro. A ver cómo va a estar mañana. Júgate. 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 ¿Por dónde te manejas? Por Wigurú. Wigurú. Sí. El único que me encarga el cero. El único. No, no, pero yo con Wigurú bastante bien ando. ¿Con Wigurú ando? Sí. Te puedo agarrar un poco con la lluvia, a veces, ¿eh? Con los vientos. Sí, bueno, sí. Pero es una zona jodida para pronosticar. Es mar chiquita, mar de plata, es complicado. Sí, mar de plata, más. Mañana va a estar bueno. ¿Cueviste? Vos te está bueno. ¿Eh? No está mal, ¿eh? ¿Eh? Para pescar de espalda al viento no está mal, ¿eh? No, no está mal para pescar. Yo con otra edad me meto. Y si estuviese bien, me hubiese metido. La gente que está adentro, más allá me mandaron fotos para adentro, alguno. Agarramos pescado bonito. Sí. Te digo que está lindo pescado. Para, si podés manguearme, si alguno sacó mucho. Sí. Mangueame cuatro. No se sacamos, ¿no? No hay que manguear nada. No, bueno, bueno. No. Yo no voy a decir nada que los manguee para comer. Porque la gente te gasta. Mira, anda mangueando pesca para comer. No, no sé. Te doy algunos mites. Ya he hecho. Qué grande. Bueno, ya es mucho. Ya es mucho. Bueno, listo. Tenemos cena esta noche. Bueno. Ya está. Quería eso yo. Yo quería eso. ¿Cómo anduviste el verano? ¿Pescaste Lisa, no? Sí. Sí. Algunos le fuimos sacando. Un poco con la gente, pero bueno. Nosotros que estamos acá todos los días. Claro. Vamos a explicar a la gente. Él es uno de los guías de Lisa. O en realidad es el que más clara o el que mejor ha perdido de los grandes acá. Bueno. Pero es una pesca que cuando vos te llaman para contratarte es complicado. Porque vos lo podés asegurarle. No lo podés hacer un gasto para una lotería. Porque este año fue así. Fue una lotería. ¿Por qué es un gasto? Uno tiene que cobrar el servicio. Ahora vienen hasta acá y ese día la Lisa no se la antojó. No. Es un gasto enorme ya en combustible. No va para moverte con el vehículo. Claro. ¿Cómo le explicamos a la gente que no entiende? Porque la Lisa es así. O agarrás o no agarrás. Es rarísimo. Pero bueno. Bueno. Cualquier cosita que te llamen. No ahora. Pejerrey. Pejerrey salís. Ah. Listo. Listo. Que te llamen. Bueno. Listo. Dale. Gracias. Bueno. Ahí lo tienen. Este muchacho es el hijo de Pablo. Bueno. Aprendido con los guías de acá. La tiene muy clara. Pero el tema es ese. Cuando me contaban. ¿No? Cuando lo llaman para contratarlo. La gente a veces no conoce. No sé cómo funciona la Lisa. La Lisa es tremenda. Agradezco a Matías Jalil. Este es el gorrito de lana que me regaló en la exposición. ¿Eh? Hermoso. Lo llevo siempre. Pero nunca lo coincidió para filmarlo. Así que hoy voy a mostrar. Esta es la marca de Matías Jalil. ¿Eh? Díganle que le estoy agradeciendo este gorrito. Tiene una ropa muy linda. La verdad que es una ropa muy muy linda. Para el pescador. Bueno. Estoy yendo. A la punta del muelle. Les quiero cuidar. Porque si mañana tenemos. Porque acá es así. Mañana posiblemente pase este viento. Y mañana tengamos un amanecer hermoso. Que también pasa que el viento de mañana temprano duerme. Y a las 10 de la mañana se levanta. Ahora está mejor que cuando llegué. Cuando llegué a las 8 y media de la mañana estaba complicado. Estaba fuertísimo. Ahora se quedó en 28, 30, 32. Y yo calculo que por ahí va a andar. Este. Alguna ansiedad es que. Sí. A las rampas. No hay que ser inteligente ni saber. Estar un poquito con conocimiento del lugar. Y una seguida. Dice. Uno cuando vela. Bastó toda hora sobre ciertas plantas y las cuentas. Estas. A ver. Por un momento si hay ráfagas. Por supuesto. Esto es agua salobre. Acá entra el agua de mar. Y por supuesto. El agua de mar. El agua de mar. El agua de mar. El mar está. Para aquel. Mejor dicho. La entrada. Está para aquel lado. Por el sur. La entrada de agua de mar. El bala. El bala. Estaría enfrente. Esta señora. La parte más ancha. De la lúfera. Estaría enfrente. Allá. Enfrente. A lo lejos. Están los médicos. A ver. Si puedo hacer un zoom. Bueno. Allá están los médicos. ¿Lo ven? Ahí hay una isla en el medio. Estoy metiendo un zoom. De un teléfono. Profesional. ¿Eh? ¿Eh? 100 a 1. Tiene el zoom. Bueno. Allá está el mar. De ahí para allá está el mar. De ahí para allá está el mar. De ahí para allá está el mar. Y para allá. Para el norte. Tiene 20 kilómetros más la laguna. Y está conectada con varios arroyos. Y canales. Que suministran agua de lluvia. Bueno. Vamos a subir la primer parte. De este video. Explicamos a la gente que llegamos. Yo estoy tomada la garganta. No quiero arriesgarme. Hay mucho viento. Así que decidí quedarme acá. Me quedo esta noche acá. Como ya tengo el bote en el agua. Mañana a la mañana. Si está lindo. Salimos a pescar. Pero va a haber aventuras. Así que. La pesca es esto. Para mí. No es solamente extracción de peces. Sino. Todo lo que encierra. La aventura. Es decir. Bueno. Voy a acampar. Voy a comer a la noche. Voy a traer una carpa. En este caso estoy en la camioneta. En alma. Se las muestre. Con eso cierro. Eh. Miren. Esta es la adaptación que hice con los cajones. Para poder dormir estirado. Porque si no tengo metros cincuenta. Para estirarme. Se acuerdan que se las mostré. Un metro cincuenta. Con estos cajones que tienen cincuenta centímetros. Por cincuenta. A mí lo que me permite es hacer esto. Me permite. Hacer esto. Me permite. Dormir. Por supuesto tengo un seguro de aquel lado. Si yo quiero asegurarme. Estirando las piernas. A mí. A cualquiera que mira más de. De un metro cincuenta. Digo que es una idea linda. Para los que tienen camioneta. Se hacen dos cajones de eso. Y ya está. Miren. 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 Pueden dormir dos personas. Cómodamente. Y pueden estirar hasta un metro noventa y cinco. Un metro. Casi dos metros. Bueno. Seguimos. Miren. Miren.